De manera no oficial, a partir del mediodía de este 15 de febrero, dieron inicio los cambios delegacionales en Campeche. Aunque al momento nadie ha confirmado los rumores, nombres como Osnerol Pacheco Castro y Enrique Pérez Gómez ya suenan en dependencias como Cedesol y Semarnat. A través de la red social Twitter, los nuevos cambios se anunciaron de la siguiente manera. En la Secretaría de Desarrollo Social, Osnerol Pacheco López. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enrique Pérez Gómez. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, Álvaro Arceo Ortiz. El cambio que fue confirmado es en la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, quedando como titular Álvaro Castillo Ortegón, quien se desempeñó como encargado del despacho de la Cedesore. Donde también hubo cambios, fue en la directiva del Centro de Convenciones Campeche XXI, quedando al frente Luis Fernando Guerrero. Los cambios también llegaron al Gobierno del Estado, donde se les fueron otorgados los nombramientos a Fernando Indurreta y Eugenio Echeverría como director de Relaciones Públicas y encargado del OJ. Al momento, a excepción de los nombramientos otorgados por el Gobierno del Estado y el de la CDI, los demás cambios son tan solo rumores. Con imágenes de Neftal y Castro, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.